Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta y además me gustaría invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy haciendo. Además, al suscribirte me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. Por otro lado, también te quiero decir que si tenés alguna duda específica en matemática sobre algún tema en particular, utilicemos los comentarios, así estamos comunicados y vemos cómo te puedo ayudar. Hoy nos encontramos para ver resolución de triángulos rectángulos. Seguimos trabajando con trigonometría. Resolver un triángulo rectángulo es encontrar todos los elementos que me faltan del triángulo, ya sean los dos lados agudos como los tres lados. ¿Cómo vamos a desarrollar este video? Vamos a hacer dos ejemplos. En donde en el primer ejemplo tenemos un ángulo y un lado y en el segundo ejemplo vamos a tener solamente dos lados. Y con eso tenemos que encontrar todos los elementos. Sobre el margen de la pizarra, coloqué todas las cosas que vamos a necesitar para desarrollar esta clase de ejercicios. Bien, desde las razones trigonométricas que están en azul, como la propiedad de ángulos interiores que está en verde y el teorema de Pitágoras que está en rojo. Comencemos con el primer ejemplo. Lo primero que vamos a hacer siempre vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Es 5 centímetros. El lado BC es 5 centímetros. ¿Bien? Y fíjate que el lado BC es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Una vez que ya tenemos identificados los datos que nos da el ejercicio, vamos a ver qué tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar el ángulo C. ¿Bien? Este, porque no lo tengo. Este ya sabemos que vale 90 grados. Así que lo podríamos poner acá como que es un dato también. Necesito usar el ángulo C, el lado BA o AB, ¿sí? Y el lado AC. Todas estas cosas son las que yo necesito sacar. Comencemos con el ángulo C, ¿sí? Utilizando la propiedad, ¿sí? De ángulos interiores de un triángulo. Yo sé que por la propiedad me dice que ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que sumar todos 180 grados. Vamos a reemplazar. El ángulo A vale 90 grados más el ángulo B me da como dato 40 grados más el ángulo C que es el que tengo que encontrar. Despejamos, ¿sí? Pasamos 90 más 40 para el otro lado. Restando, ¿sí? Porque están sumando. Menos 40 grados. Bien. Esto queda 50 grados. Y ahí encontré el valor del ángulo C. Entonces, ya sé que el ángulo C vale 50 grados. Bien, voy a borrar así que tengo un poquito más de lugar. Antes de continuar, una cosa muy importante. Siempre, siempre vamos a utilizar para encontrar los otros elementos los datos que nos da el problema. Nunca vamos a utilizar un dato que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque si utilizamos ese dato y por casualidad tocamos mal alguna tecla calculadora o hicimos mal una cuenta, nos va a dar todo el ejercicio mal. En cambio, de esa manera vamos a poder por lo menos salvar la mitad del ejercicio. Ya tenemos el ángulo C. Vamos a sacar a C. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en el dato que nosotros tenemos. Vamos a estar parados acá. Y vamos a utilizar las razones trigonométricas. Si querés recordar cómo utilizamos las razones trigonométricas te dejo una recomendación el video que preparé. Estamos parados. Nosotros queremos sacar el lado AC. ¿Sí? El lado AC, ¿qué va a hacer con respecto al ángulo B? El cateto opuesto. ¿Sí? Cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me utiliza? El cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa, el seno. O sea que yo sé que el seno, ¿sí? El seno del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Bien? Vamos a reemplazar. El cateto opuesto no sé cuánto vale. Vamos a sumar, vamos a suponer que es X. Y la hipotenusa va a valer 5 centímetros. ¿Bien? Por lo tanto, me va a quedar que el seno del ángulo B, vamos a copiar todo, así queda todo más prolijo. Bien. Y ahora despejamos, ¿sí? 5 centímetros está dividiendo, va a pasar multiplicando. O sea que me queda el seno de 40 grados por 5 centímetros es igual a X. Eso lo hacemos con la reguladora y nos da 3,21 centímetros. Ya encontré el lado AC, ¿sí? Que también era una de las incógnitas. Bien. Vamos ahora a encontrar el lado AB. Vamos a pararnos siempre en el dato que nos da el ángulo, ¿sí? Que es 40 grados. Si yo estoy parado acá, en el ángulo B, ¿sí? El lado AB, que es el cateto adyacente. Bien. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa? Lo utiliza el coseno, ¿sí? O sea que yo sé que el coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y eso a qué va a ser igual? Vamos a reemplazar. Cateto adyacente, no sé cuánto vale, la hipotenusa 5 centímetros. Bien. O sea que esto nos quedó. Coseno del ángulo B, que es 40 grados, es igual a X sobre 5 centímetros. Despejo. El 5 lo paso multiplicando. Esto, fíjate que nos quedó muy parecido al anterior, ¿sí? Simplemente que tenemos distinta función trigonométrica. Acá tenemos coseno y el otro tenemos seno. Calculamos. ¿Cuánto nos da? 3,83 centímetros. Y ahí encontré el valor que estaba buscando. Bien. Acá tenemos el segundo ejemplo, donde fíjate que nos dan dos lados solamente. Tenemos que encontrar todo el resto. Lo primero que hacemos, igual que hoy, ponemos los datos del ejercicio. Nos da el lado AB, o sea, este lado, que es 5 centímetros. Y nos da el lado AC, que es 4 centímetros. Lo que nosotros vamos a necesitar encontrar va a ser el ángulo B. ¿Qué más? El ángulo C. Y el lado BC. Estos son todos los elementos que yo voy a necesitar encontrar. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate que en el ejercicio anterior utilizamos la propiedad de ángulos interiores de un triángulo. Ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágora. ¿Por qué? Porque fíjate que es un triángulo rectángulo. Y además, nos dan dos lados y tenemos que sacar la hipotenusa, que es el lado contrario al ángulo. Si no te acordás cómo utilizar el teorema de Pitágoras, te dejo también la recomendación del video que preparé sobre ese tema. O sea que esto me dice, interpretemos el lado BC al cuadrado va a ser igual al lado AB al cuadrado más el lado AC al cuadrado. Reemplazo el lado BC al cuadrado va a ser igual al lado AB 5 centímetros al cuadrado más el lado AC 4 centímetros al cuadrado. Bien. Los pongo entre paréntesis porque el cuadrado me afecta tanto al número como a la unidad. Ojo con eso. Desarrollo. 5 al cuadrado me queda 25 centímetros al cuadrado más 4 al cuadrado 16 centímetros al cuadrado. Bien. Realizo la operación. Esto nos queda 41 centímetros al cuadrado. Tengo el cuadrado, ¿sí?, de la hipotenusa que necesito sacar para pasar como a la raíz. Bien. Y esto nos queda, esto lo hacemos con la calculadora, raíz de 41 nos queda 6,4 centímetros. El cuadrado este se va con la raíz, ¿está bien? Y ahí encontramos el valor de la hipotenusa, o sea que el lado BC es 6,40 centímetros. Bien. O 6,4 centímetros es exactamente lo mismo. Bueno. Veamos lo siguiente. Tenemos que sacar, ¿sí?, los ángulos ahora. Ya tenemos uno de 90. Vamos a sacar cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacar el ángulo C. Recuerda que siempre vamos a utilizar los datos que me da. Nunca vamos a utilizar el dato que encontramos, ¿está bien? O sea que yo voy a estar parado en el ángulo C, que es el ángulo que quiero sacar. ¿Bien? Y fíjate que los datos que me da AC y AB. AC, con respecto a mi ángulo C, va a ser mi cateto adyacente. Y AB va a ser mi cateto opuesto. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica me utiliza el cateto opuesto y el cateto adyacente? Si nosotros lo vemos, utiliza la tangente. Entonces vamos a usar esa razón trigonométrica. Yo sé que la tangente del ángulo C va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto me queda cateto opuesto, 5 centímetros, sobre cateto adyacente, 4 centímetros. ¿Bien? Entonces esto me quedó. Queda tangente del ángulo C es igual a 5 centímetros sobre 4 centímetros. Tengo que desarmar esta razón trigonométrica. Entonces la tangente va a pasar como arco tangente. O tangente a la menos 1, depende del profe cómo lo maneje. Yo lo manejo con el arco tangente de 5 sobre 4. Recordad que para poner el arco tangente ponemos shift tangente y ahora el número lo ponemos entre paréntesis. Acordate eso siempre. 5 cuartos igual y esto nos da 51,34. Pero acordate que estoy sacando un ángulo. Por lo tanto esto tiene que estar expresado en grados, minutos y segundos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aportar directamente la tecla de grados, minutos y segundos. Y esto nos da que el ángulo C vale 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. O sea que ya tengo el ángulo C que quería encontrar. Voy a hacer de la misma manera para encontrar el ángulo B. Vamos con el último dato que necesitamos. Ahora ¿dónde nos vamos a parar? En el ángulo B que es el que queremos encontrar. Ahora, fíjate que ya tenés A y C. Tranquilamente podríamos haber utilizado la propiedad de ángulos interiores. Pero acordate lo que te dije. Si nosotros le pifiamos en el cálculo de este ángulo vamos a tener el ángulo B también mal. Entonces vamos a usar siempre los datos que nosotros nos dan. Vamos a estar parados nosotros acá. Ahí estamos parados. Ahora vamos a reconocer cada lado que nos da. El lado AC va a ser el cateto opuesto. Porque está enfrente. Y el lado AB va a ser el cateto adyacente. ¿Bien? Porque está pegado al ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica vamos a utilizar? También la tangente. Pero ahora del ángulo B. O sea que la tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar cateto opuesto. 4 centímetros sobre 5 centímetros. O sea que la tangente del ángulo B va a ser igual a 4 sobre 5 centímetros. ¿Bien? Descomponemos la razón trigonométrica. O sea, para dejar el ángulo B solito. Y me queda arco tangente de 4 sobre 5. Fíjate que es muy parecido al anterior, nada más que ahora se invirtieron los valores. Por lo tanto, el ángulo B vamos a utilizar la calculadora. Shift, tangente, paréntesis, 4 quintos. Cerramos y eso nos da 38,65. Lo pasamos a grados sexagesimales. Y eso nos queda que el ángulo B es igual a 38 grados 39 minutos 35 segundos. Y ahí encontré el último valor que necesitaba. Si lo querés corroborar, para ver si está bien, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar estos dos ángulos más 90 y te tiene que dar 180 grados. Si te sirvió el video, dale un me gusta. Por otro lado, me gustaría volverte a invitar para que estés informado de todos los videos que voy haciendo. Y además, para ayudarme a que el canal sea cada día más grande. Espero que sigas bien. Nos vemos en el próximo video. Saludos.